¿Qué pasa con el Fiscal Oscar Sibori? Muchas gracias por atendernos, obviamente le vamos a consultar lo que se pueda saber sin abondar y brindar ningún detalle que permite identificar a esta joven, resguardando obviamente su identidad, a esta niña de 13 años. ¿Qué es lo que se sabe al respecto? Entendemos que de hecho ya está detenida esta persona, el hombre que habría sido el autor del abuso. Sí, el trabajo de las noticias crímenes, vamos a decirlo técnicamente, surgió el día lunes en la tarde cuando una niña de la zona rural de nuestro departamento le comentó a una docente que no podía realizar la práctica de educación física porque estaría cursando el embarazo. A través de esa situación se activó el protocolo por parte de la Dirección General de Escuelas y intervino el ETI de acá del departamento de San Martín para hacer la entrevista preliminar y entrevistar también a la familia que es una familia de origen rural, ¿no? Que trabajan en la zona rural. Esto ante la posibilidad del abuso el día martes nosotros tomamos conocimiento en el Ministerio Público y empezamos a trabajar ya un día después de que lo estaba haciendo el ETI y buscando la información primero confirmamos la situación de embarazo. La niña estaba ya internada en el hospital Perrupato y con el avance de los estudios empezamos a tener sospechas sobre la situación. ¿Por qué? Porque la niña había cumplido los 13 años en el mes de julio de este año y la niña estaría cursando el cuarto mes de embarazo. Entonces estábamos sobre el límite de la edad en la que por debajo de ser la edad prohíbe de estar con sentimiento para tener relaciones sexuales. Una vez que se le hizo la escucha activa pudimos confirmar que la persona sindicada como autor de este abuso sexual es el papá de otra niña de 13 años. La razón por la cual ordenamos inmediata detención de la de esta persona y se lo en el día de ayer en la tarde se lo imputó por el delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal. En un número indeterminado de veces porque tenemos fuertes sospechas todavía no tenemos la entrevista de cámara Gessel con la niña pero tenemos fuertes sospechas de que el abuso se había realizado cuando la niña tenía un 12 años de edad. Y el código penal establece como fecha límite para prestar consentimiento a las menores de 13 años no puede prestar consentimiento. Si una vez que cumple los 13 años sí. Bien, es clara esa diferenciación que usted plantea doctor. ¿Es así como yo lo presentaba? ¿Efectivamente es el padre de una compañera de colegio de esta niña? Exacto, esa es la información que nosotros tenemos como información preliminar, que es el papá de una compañera de séptimo grado. Esto es un dato que también a todos los operadores del sistema es como que nos llama, no es que nos llame la atención, pero que sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de cuidar a nuestras niñas. Es muy importante tener en cuenta este tipo de situaciones, la edad, porque las mujeres lamentablemente vivimos en una situación de que hay mucha vulnerabilidad hacia las mujeres, entonces hay que tener políticas claras y decisiones judiciales claras respecto de la protección de nuestras niñas. Doctor, ¿cómo se encuentra de salud esta niña? Usted dijo que estaba internada, ¿cómo se encuentra ella? Actualmente se encuentra internada en el hospital Perrupato, demasiadas precisiones respecto de su salud y del lugar de internación. No quiero dudar porque esta niña después de esta situación va a tener que afrontar la vida con las consecuencias que estos duros hechos traen en consecuencias para ellas, razón por la cual hay que preservar con toda la fuerza los derechos de estas niñas y solamente desde el Ministerio Público queremos poner en conocimiento esta situación para que los mayores tenemos que cuidar a nuestros niños. Sí, sí, es muy importante lo que usted está remarcando allí también, por supuesto. La familia estaba al tanto, primero por un lado eso y por otro lado destacar la importancia de la actuación de la escuela, que se encontró que termina siendo la escuela una vez más uno de los lugares en donde los chicos cuentan las cosas que le suceden y bueno, de esa manera se puede activar todo este protocolo que es importantísimo para resguardar su salud y también para dar con este hombre que es un abusador. Sí, por suerte tenemos protocolos que funcionan y funcionan muy bien, no solamente por parte de la escuela sino también por parte del personal de Leti que tiene mucho compromiso al momento de asumir este duro trabajo que tienen que es el de brindarle contención y abordaje a nuestras niñas y a nuestros niños porque también son víctimas de abuso los niños. Sí, le consultaba sobre si la familia estaba al tanto, no sé si se sabe eso, si se puede dar esa información. Todavía no, está dentro de la esfera de investigación, también hay otras agencias del Poder Judicial que están interviniendo, la niña ya está judicializada, también está interviniendo la asesora de menores, la doctora Nadia Tordi, con la cual he tenido varias comunicaciones en el intercurso de la mañana y también el agente de juzgado de familia para no solamente la protección de esta chiquita sino también para ver el grado de vulnerabilidad de los otros menores que pueden estar en contacto tanto en la familia del agresor como en el resto de la comunidad. Doctor, y sobre todo también garantizar la protección de aquellos que toman parte de la denuncia, que son las maestras, las docentes, porque muchas veces se encuentran con situaciones no solamente de este tipo sino situaciones tal vez de violencia en donde los niños cuentan esas situaciones y por miedo a entender cuál puede ser la consecuencia, a veces prefieren no actuar, pero bueno, obviamente en este caso fue primordial la acción de las docentes, por eso digo la protección que se le da a todo lo que es el cuerpo directivo, seguramente que fueron los que hicieron la denuncia ya oficial. Sí, mire, respecto de esa situación, la de las docentes, nosotros siempre alentamos a que tengan el compromiso de ponernos en conocimiento porque hemos tenido la suerte de que nuestra provincia, y en eso es pionera, tiene un plexo legislativo muy protectorio de las docentes en ese tema y ahí es donde por ley interviene directamente la asesora de menores. Es decir que en principio hay una protección hacia las docentes y es la misma asesora de menores la que ponen conocimiento del Ministerio Público para evitar esta situación de, vamos a decir, de riesgo para las docentes, porque también tenemos que tener en cuenta que cuando las maestras toman conocimiento de una situación de abuso sexual infantil, ellas por protocolo solamente hacen un acompañamiento del menor y ponen ahí nomás inmediatamente por protocolo en conocimiento del ETI para que el ETI, a través del personal que está entrenado para este tipo de situaciones, pueda hacer el abordaje de una manera segura sin revictimizar al niño que en una situación de vulnerabilidad está pidiendo ayuda, porque los niños en realidad cuando cuentan es porque piden ayuda. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarlos, poner todas las herramientas y es lo que estamos haciendo desde el Ministerio Público Fiscal y vamos a llevar esta causa adelante para que el mayor se haga responsable dentro de las consecuencias que están previstas en la legislación. Bien, doctor, antes del cierre y justamente respecto a esto, ¿cuál es la situación que está atravesando? ¿Todavía no ha sido imputado el agresor? Le pido que me reitere ese dato. Fue imputado en el día de ayer, hoy estaba terminando el circuito para ser trasladado desde acá, desde el este a la Comisaría Provincial. Después, bueno, vendrán los plazos para pedir en la audiencia de prisión preventiva, pero sí, fue notificada su detención y la notificación de los derechos. Se le imputó el delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal y por ser un número indeterminado de hechos. Conforme lo dispone el artículo 119, inciso tercero del Código Penal. Bien, doctor, muchas gracias por esta comunicación hasta ahora. No, gracias a ustedes. Que pasen un buen fin de semana. Igualmente. Y saludo a los judiciales en el día de mañana, en el día de los empleados judiciales, los quiero saludar. Muchísimas gracias. Como nos sumamos también, el trabajo que hacen es realmente muy importante.